Quería agradecer a la gente del banco que se acercó la semana pasada a brindarnos una reunión con los que pude hablar, les dije que realmente había sido súper clara la exposición de los temas. Así que bueno, hemos logrado este consenso, destacar no solamente el consenso que logramos con la gente con respecto al tema del banco, sino que también logramos trabajar los 12 concejales y expresarnos con respecto a los cuadros tarifarios y al tema de la emergencia tarifaria. Así que creo que eso es para destacar los tres temas y bueno, simplemente eso.